¡Buf! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que trabaja? la visita no no y la 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 y no te bien control, y tienen problemas, nos ayudan a tener un pieza para ayudar. ¿Cómo te llamas? No, no te llamas el atento. El atento es flanjero. El atento flanjero es un problema. Como si son atento, como si se les hace. Lo que te hace un plazo, te lo tiras y te pides de tu otro lado, pero no te pides nada de atento como si para que se pueda hacer un grupo de pie a tejer. ¿Por qué hablamos de pie a tejer? ¿Estamos trabajando aquí para hacer pie a tejer en la localidad? Bueno, mi problema es que nosotros nos vamos a hacer un grupo, nos vamos a utilizar para funcionar un pie a tejer, como el primer ministro Ticlod. ¿Quién era el primer ministro Ticlod? ¿Quién era el primer ministro Ticlod? ¿Quién era el primer ministro Ticlod? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!